Hola mis amores queridos, cuánto hacía que no pasaba por acá. Han pasado tantas cosas en mi vida. ¿Cómo les va? ¿Bien? A los que son nuevas y nuevos, yo soy Verónica, viudísima. Espero que me sigan siempre, que vengan conmigo, que se queden conmigo, que le den like a este canal que realmente me cuesta mucho esfuerzo llevar adelante porque mi vida está llena de trompicones y bueno, por eso hacía tanto tiempo que no pasaba. Pero bueno, me he mudado, me han pasado cosas personales, bueno, muchas, muchas, muchas cosas pasaron por acá y la verdad tenía un montón de ganas de volver a encontrarme, tenía ganas de, ahora ya voy a empezar a subir vídeos como siempre, dos veces por semana si puedo y les agradezco a todos que me hayan esperado, las notitas que me dejaban por privado, bueno, todo, la verdad que estoy súper contenta, como ven ya me saqué el rubio, empieza el invierno y todavía hace calor, les digo, acá en Galicia hace calor, pero bueno, como ven yo siempre cuando empieza el invierno me pongo un poco más oscurita, así que me puse un poco más oscuro el pelo de a poco, porque si del rubio blanco que tenía lo quería llevar al, yo lo quería poner como si fuera un caoba, marrón, un oscuro rojizo que es mi color, pero no me toma de una, entonces me dijeron en la peluquería que me pasara de a poco y me gustó el rojo, dije bueno, me voy a pasar un tiempo al rojo y a ver qué pasa y nada, bueno, estoy con una camiseta y ahora más asentada, feliz, como ven, es otro fondo, es otro apartamento, es otro sitio, cambio, no tiene nada que ver con el lugar donde estaba antes, estoy en otro barrio totalmente lejos y bueno, es otro lugar, cambio total, cambio radical, ya saben que hago muchos cambios en mi vida y quería compartirlo con ustedes, porque me costaba, porque aquí tengo poco sitio y aparte se me rompieron las luces en la mudanza, se me rompió el trípode, así que tuve que volver a comprar de nuevo las cosas las luces, bueno, una de las luces, que fue la que se me rompió, uno de los aros y bueno, entonces tuve que armarme de vuelta, armar esta casa y además saben que en este momento estoy teletrabajando, entonces también había que organizar todo ese sitio ahí es donde yo trabajo, entonces, bueno, me armé aquí en un sitio como para grabar y los maquillajes y ahí mi trabajo, entonces está como todo medio a mano, ¿no? y bueno, estoy súper contenta de estar con ustedes, hoy venía nada más que a saludarlos, a saludarlas y a decirles que pronto voy a estar haciendo un Get Ready With Me pero, pero, como siempre, que yo soy un amante del cine como siempre, les voy a recomendar algo para que miren quiero recomendarles en Netflix que miren si tienen estómago, ¿no? porque no es para cualquiera The Resident The Resident es la historia de un grupo de médicos pero lo bueno es que son de guardia entonces, y neurólogos entonces te muestra la chicha de la medicina lo que a mí me encanta las operaciones de cerca te muestra los cráneos, cómo operan todo, pero, bueno, te lo muestran bien de cerca pero es súper interesante y aparte, te metes tanto desde el primer capítulo en el tema de la medicina que ya llegó un momento que creo que eso es lo que les debe pasar a los médicos si hay algún médico por acá o médica que me diga pero yo soy, siempre me hubiera gustado estudiar medicina pero en su momento, cuando era chica me parecía que no tenía estómago que no iba a poder qué tonta, ¿no? pero, bueno, ahora que miro esto me parece fascinante el mundo de la medicina y ahí realmente te muestra cada cirugía no es solamente historias como otras películas de médicos historias de amor no, no, no hay también pero lo más importante es cómo se meten ellos en cada caso y lo principal son en las operaciones en las cirugías eso me encantó de Resident después otra cosa que les recomiendo Monstruos también si tienen estómago porque es la historia de los asesinatos de los padres de esos dos chicos que asesinaron a sus padres y bueno muy buena también muy buena también tiene escenas fuertes pero no no es una cosa mucho juicio que a mí el juicio me encanta mucho juicio no es una cosa que no se pueda soportar y ahora lo que vi comedia bastante graciosa una comedia liviana pocos capítulos creo que son seis capítulos la miniserie y se llama Mindfulness para asesinos es un nombre que asesina por casualidad como para decirlo de algún modo y no hacer spoiler no es un asesino pero bueno se da la casualidad le pasó y entonces va a un a un curso como de Mindfulness que es una especie de yoga pero la parte mental relajación toma de conciencia todo eso es el Mindfulness bueno entonces esa película es una miniserie de seis capítulos ya les digo alemana yo ya saben que miro todo en versión original o sea está muy bueno muy bueno el idioma alemán porque el idioma alemán que tiene esa cosa tan fuerte y tan seca y que te parece como medio agresiva por momentos está bien hecha y suena muy graciosa la verdad a mí me encantó me encantó esa miniserie esas tres cosas se las recomiendo de Netflix y ya bueno la próxima vez les recomendaré otra cosa de alguna otra plataforma pero en realidad me deshice de muchas plataformas me deshice de Disney Plus me deshice bueno ahora tengo HBO porque mi hijo tiene HBO y me dijo querés compartir y bueno algo vi también en HBO después les comento porque ahora no recuerdo qué fue pero me deshice de varias me deshice de Movistar me quedé con Movistar los canales comunes y bueno Amazon Prime tengo pero bueno les recomiendo eso a Netflix pronto vamos a estar con maquillajes tengo un montón de cosas un montón de cosas para mostrar tengo también ropa quiero hacer un video de ropa haciendo looks para este fresquito que empieza que todavía no empezó ya les digo que rarísimo que el 5 de noviembre que soy todavía no hoy es 4 4 de noviembre que soy todavía estemos con calor es increíble con calor así que bueno divino divino y ojalá dure porque es ese tiempo ideal vieron que ese tiempo que te da para ponerte una chaquetita una camiseta y arriba por ejemplo esta es una camiseta que la uso para dormir y ahora me bañé me pinté me maquillé y me puse esta camiseta para dormir porque total estaba acá en casa y ya la próxima será un poco más producida pero es que les estaba diciendo ya me olvidé bueno no importa bueno y el pelito está así chuchu y bueno espero que que me sigan esperando que como me esperaron me sigan no esperando porque ahora espero ya empezar a producir ah les decía que tengo un vídeo con ropa con distintos looks para las distintas los distintos días de la semana porque ahora viene un tiempo que a mí me encanta que es el de estar en camiseta o en camisa pero con una chaquetita con un blazer es como el tiempo ideal porque viste que después en el año cuando te puedes poner blazers o chaquetas así finitas nunca en el verano hace un calor de locos en el invierno te cagas de frío o sea que tenés que ponerte un abrigo abrigo entonces es como que es muy corto ese tiempo de ponerse chaquetas y blazers aprovechémoslo ahora que es como para andar en camiseta pero cuando se oculta el sol hace un poquito de fresquito entonces bueno les mando un beso gigante a todas un beso gigante desde acá y bueno ya el otro día comenté lo de la dana comenté que estoy por supuesto con valencia estuve compartiendo montones de reels y de historias en instagram para ver si entre todos yo lamentablemente por el trabajo no me puedo mover de aquí porque trabajo todos los días entonces pero bueno desde aquí trato por lo menos de compartiendo historias estar acompañando a la gente que está sufriendo a la gente que perdió tantos familiares que perdió todas sus cosas que perdió los coches la casa los muebles todo lo que tenía ni hablar de los perritos y los gatitos que me muero de angustia cada vez que veo eso así que bueno les mando un beso a todos a todas y prontito prontito nos vemos entonces con más viudísima chao